Música Buenas tardes, es lunes 13 de febrero y la tasa de saneamiento sigue marcando la actualidad política de Ferrol. Conocemos los titulares de esta jornada. Música Derogada la tasa de saneamiento de 2014 y rechazada la aplicación de una nueva, la alcaldía asegura que habrá que buscar nuevos acuerdos para el saneamiento de la RIA. Música Un barco mejillonero se hundió esta madrugada en el puerto de Ferrol. No hubo que lamentar daños personales. Música El Consejo de Ferrol reforzará la seguridad en los barrios de San Pablo y San Juan ante los últimos robos. La policía local incrementará las patrullas de cercanías. Música La plataforma por la remunicipalización de los servicios participaron pidiendo la derogación de la tasa. Finalmente se derogó la antigua tasa del PP que data de 2014, pero no logró salir adelante en la que quería imponer el gobierno local. La controvertida tasa de saneamiento atrajo la participación de los vecinos al Pleno Extraordinario que se celebró esta mañana. Los primeros en participar fueron los representantes de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos, quienes insistieron al alcalde a retirar la nueva tasa del orden del día, abrir un proceso de remunicipalización y devolver la tasa cobrada ilegalmente por EMAFESA. La plataforma advierte que no están en contra del saneamiento, sino que piden al alcalde transparencia y que mejore el proyecto para que se contemple la regeneración de la RIA. Señor alcalde, decíamos ya anterior al alcalde Rey Varela, ahora ponemos a retirar ya vos ustedes. Demandamos transparencia total en un investimiento millonario que no se debe a toda hora. Coa toma de decisións unilaterais e que só deixa a vecinanza como única potestade a de pagar una tasa de saneamiento que nin está explicada nin justificada en súa cantía. Dentro da plataforma vemos con preocupación e intención de insertar, vía orzamentos municipais, dos millóns e medio de euros para sanear a empresa EMAFESA, una empresa controlada por la súa parte privada, Socamés, como xa dixemos, onde o Concello, a pesar de ter o 51%, non ten nin capacidade para destituir a xerencia. Unha empresa, Socamés, que comparte asesoramiento xurídico do bufete Lama e asociados co propio Concello, en claro a non se entender conflito de intereses. Por sú parte, outra de las representantes de la ciudadanía, María Victoria Casteleiro, pidió responsabilidade a los que llevaron a la situación actual de saneamiento de la RIA e criticou os sueldos e as dedicaciones exclusivas para aquellos que non ejercen. O debate plenario se centrou en dos puntos. Por un lado, a derogación da tasa de saneamiento de 2014 e, por outro, a aprobación de unha nova. O alcalde Jorge Suárez justificou a derogación. Hay indicios evidentes a través de sucesivos informes, como AP Plus, PW Quax ou a propia Universidade da Coruña, onde se pone manifesto que non se prestou o servicio, tal e como se refletiu no primeiro informe do funcionario público, o ensañero municipal, nos termos exigidos por a normativa sectorial. Creo que isto é suficiente, terminante, para derogar unha taxa que pretendía imputar, e así se constata por as facturas presentadas por a parte privada da empresa ao Concello, onde se pretendía imputar, como digo, a través desta taxa, non o servicio, non a prestación da depuración en sí mesma, senón obras ou outros custos que nada teñen que ver coa depuración que era o feito imponible da mesma. Por sú parte, a portavoz de Ciudadanos, Ana Rodríguez Massafred, solicitou ao regidor máis transparencia e información e menos precipitación, aunque a derogación da tasa se face necesaria, dixo. Esa urgencia viene porque usted se ha comprometido o 1 de abril a iniciar ese saneamiento, que por outra parte é importante, efectivamente. Son súas sempre as prisas, sempre a información mínima, e a verdade é que parece que vive en un mundo virtual, en o mundo de Matrix, en que a falta de maioría absoluta non ten ningún inconveniente e, portanto, non dá explicaciónes. E eu vou explicarle que, desde Ciudadanos, non creemos que seja a forma seria de abordar as cuestiónes, tanto que afectan a esta cidade e, además, que conllevan unha falta de planificación e unha falta de poder tomar as decisiones de unha maneira con tranquilidade e con coherencia. Non é a primeira vez que hablo en un pleno de súa improvisación. Non creen que sempre que apelar ao sentido da responsabilidade do resto dos grupos vai chegar. E, bueno, eu, neste caso, e para que non se sorprendan, esta vai ser tamén a última vez. Eu, o que eu vou dicir e exigir moi claramente é maior transparencia, máis información, menos precipitación, e se queren, a partir de agora, o nosso apoio é que van a tener que dar explicaciónes. Desde o BNGA, Iván Rivas asegurou que se queria derogar a tasa do PP e imponer a de Ferrol en Común e criticou que non se devolviera a estación depuradora a augas de Galicia cando se comprobou que non funcionaba. O primero que fixeron foi aceptar unha estación depuradora defectuosa e pretender que os veciños e veciñas deste Concello asuman os custes da súa reparación. Afirmaron vostedes que a estación depuradora non funcionaba por deficiencias na infraestructura, que era preciso desenvolver obras de reparación, pero non lle devolveron a infraestructura a augas de Galicia propietario desa infraestructura. O lógico seria pensar que cando vostedes detectaron que nesta cidade contaban cunha infraestructura defectuosa que non podía prestar o servicio para o que estaba pensada, vostedes decidirían devolverle ao seu propietario legítimo, e decir, a Xunta de Galicia, para que, en todo caso, cometese as obras de reparación necesarias. Eso seria o lógico se o seu interese foro de velar polos intereses dos veciños e veciñas desta cidade. Se eu merco un coche que non anda, o primero que fago é devolverle ao concesionario, pero vostedes non. Al mismo tiempo, asegurou que lo que se pretende é privatizar a infraestructura e entregar a gestión á outra empresa privada a través da Coaes. Para Ribas, a nova tasa se basaba, al igual que a anterior, en un informe de Mafesa e era máis de lo mismo, pagar por un servicio que non se presta. A portavoz del PSOE, Beatriz Estallo, recordou que desde un primer momento os socialistas foron proactivos en pedir responsabilidades e indicou que a derogación deve de conllevar devolverlo indebidamente cobrado. Por lo tanto, non entendemos tampouco tanto tempo para pasar á derogación. Tambén queremos facer constar que desde ese día o PSOE foi activo e proactivo en exixir investigacións e accións legais e judiciais. Algo que fixemos constar en numerosas xuntanzas privadas do goberno e que, cando xe non nos quedou máis remedio, fixemos constar na acta da xunta de goberno de 22 de febreiro de 2016. A acta da xunta de goberno na que o Partido Socialista a través do aquel conselleiro daquela conselleiro de Servizos Bruno Díaz se solicitaba accións de investigación pola depuradora que non funcionaba. Consta tamén na acta da xunta de goberno local. Por su parte, la portavoz del PP, Martín Aneiros, reprochou a forma de actuar del alcalde con noturnidade e alevosía e asegurou que un tema como o que se llevaba hoxe a pleno non podía debatirse con prisas. Sin embargo, el PP se desmarcou de los outros grupos e justificou a tasa que finalmente foi derogada por el pleno con os votos en contra de los populares. As urgencias e as convocatórias extraordinarias son para outros asuntos, non para isto, señor alcalde. É un desprecio absoluto ao trabajo da oposición. En cuanto ao contenido do primeiro dos puntos do orden do dia, relativo a esa derogación, evidentemente, non podemos compartir a visión que vos manifiestan. Non a compartimos porque consideramos claramente que a tasa aprobada en el año 14 era a tasa que correspondía, era a tasa que se tenía que poner en marcha, que se tenía que aprobar para el inicio del saneamiento en nuestra ría. Unha tasa acompañada de todos los informes jurídicos, de todos los informes técnicos acreditativos de que esa era la tasa que había que aprobar. Unha tasa que se basaba en un documento, ese famoso PEC, el Protocolo de Ejecución Concertada. Curiosamente, el mismo PEC, el mismo documento que es la base de la tasa que ustedes traen hoy aquí. El Alcalde justificó la nueva tasa para poder cumplir con el compromiso de empezar el saneamiento el 1 de abril. Esta aprobación profesional ven determinada para cumplir o compromiso que existe con Aguas de Galicia e Concello de Narón para que os veciños e veciñas de estas duas localidades teñan un saneamento que poderemos concordar en que non é o que nos gusta pero que sería absurdo paralizar en busca de un investimento multimillonario para conseguir aguas separativas que é para que entre en funcionamento o 1 de abril que é unha demanda tamén explícita das confrarías de pescadores e mariscadores de Fene e de Ferrol que foi aprobado en Arón xa en xuño que aquí tardou en aprobarse debido que a última certificación das obras de depuradora chegou o 30 de novembro xa o expliqué en día anterior pleno o 5 de dezembro pedís unha reunión con Aguas de Galicia para concretar este acordo que non foi concedida a mediados de xaneiro e entón cando comenzamos os traballos para aprobación desta taxa dicir que o custo desta taxa é a metade da outra marxa da ría tampouco é algo do que debamos estar orgullosos pero que é unha realidade é que se non ativamos a taxa non haberá servicio de depuración respecto a la nova taxa a portavoz del PP criticou que a taxa que se pretendía aprobar aunque finalmente non salida adelante fora máis alta que a de Narón a pesar de la insistencia por buscar unha respuesta por parte del alcalde a explicación vino horas despues unha vez que el regidor ferrolano lo hablou con su homólogo de Narón coincidiendo con el pleno de la mancomunidad ambos regidores manifiestan que dicha tasa será idéntica en ambos municipios ya que se incluyen los mismos conceptos por el mismo importe el alcalde de Narón despues de hablar con el de ferrol asegura que a los populares non le salían las cuentas porque quizás se olvidaron de sumar algún concepto como el canon de depuración en cuanto a la representación plenaria tanto a la bancada del PP como a la del PSOE contaban con un edil menos por diferentes razones en el caso del PP porque están a la espera del acta de la Junta Electoral para que se incorpore Alejandro Padilla y en el caso del PSOE faltaba a Bruno Díaz por razones sobrevenidas según a portavoz Beatriz Estallo A pesar de la duración del pleno extraordinario esta mañana el saneamiento de la RIA todavía ha quedado en el aire El rechazo plenario a una nueva tasa de saneamiento con los votos en contra del PP, PSOE y BNG la abstención de Ciudadanos y los votos a favor de Ferrol en Común ponen sobre la mesa una nueva situación El alcalde de Ferrol Jorge Suárez aseguró que se intentará llegar a acuerdos con los que le llevaron a la alcaldía y no con el PP a quien acusó de mentir en cuanto a saneamiento de la zona rural O segundo objetivo que era activar canto antes o saneamiento de la RIA en el momento non é posible porque según a taxa non podemos acometelo estamos abocados a seguir falando cos grupos para facelo canto antes en tanto esto non suceda non se va a activar o saneamiento integral de la RIA por lo tanto o que compre é chegar a acordos está claro que non ímos chegar a acordos con aqueles que activaron un saneamiento que non existía e que minten constantemente falando do saneamiento de rural ou de que o protocolo de execución concertada se estaba a cumprir buscaremos os apoios necesarios na parte que nos levaron á alcaldía que son o BNH e o Partido Socialista Tras la oleada de robos o gobierno local ha decidido reforzar a seguridad en os barrios de San Pablo e San Juan con patrullas de cercanías El gobierno local mantuvo hoy por la tarde unha reunión con a representación vecinal de San Pablo e San Juan para abordar de manera especifica a preocupación de los vecinos ante los robos de las últimas semanas A reunión en la que estuvo el concejal de seguridad tráfico e participación Álvaro Montes tuvo lugar nas dependencias da policía local de San Juan con os mandos del cuerpo e os representantes dos vecinos cinco por parte da autodominada gestora vecinal permanente de San Pablo de Catavoix e tres por a asociación de vecinos de San Juan En la misma se informó a los vecinos de refuerzo en la presencia de los agentes municipales en los dos barrios con patrullas de policía de cercanías a pie y con vehículos que será efectiva desde mañana a martes en día 14 después de hacer los ajustes pertinentes en los turnos de trabajo del cuerpo policial A mayores el concejal confirmó la convocatoria de la Junta Local de Seguridad para este viernes día 17 en el Palacio Municipal de Ferrol En la misma el gobierno reclamará a su delegación del gobierno en Galicia mayor implicación y medios con el objeto de identificar y detener a los autores lo antes posible por la tranquilidad y convivencia colectiva Por último el Ayuntamiento se comprometió con los vecinos a solicitar una reunión con el Ibus en el caso concreto de San Pablo con el fin de analizar la situación de las viviendas y su proceso de regularización además de trabajar de manera coordenada con los recursos de ayuda y emergencia social de las distintas administraciones Y hablamos ahora de otro pleno el de la Mancomunidad que esta tarde ha aprobado solicitar una subvención para establecer un informador turístico de cara al verano El Pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Ría de Ferrol acordó hoy solicitar una subvención a la Agencia de Turismo de Galicia con el objeto de contratar un informador turístico durante los meses de verano que dará información a los visitantes sobre los recursos turísticos existentes en los 21 ayuntamientos que forman el destino Ferrol Terra En la sesión también se acordó concurrir a la convocatoria de subvenciones de la Agencia de Turismo de Galicia para accesibilidad y señalización turística y a la convocatoria de ayudas del Fondo de Compensación Ambiental para la financiación del Servicio de Gestión de Residuos Voluminosos actualmente compartido por los nueve municipios Asimismo también se dio cuenta de la adjudicación a la Empresa Municipal de Aguas de la Coruña EMALCSA del Servicio de Asesoramiento y Asistencia Técnica para el Diagnóstico y Planificación de la Gestión del Sistema de Saneamiento y Depuración Mancomunado por más de 21.700 euros y que incluye la elaboración de un diagnóstico inicial y propuestas encaminadas a la explotación y funcionamiento de los sistemas de saneamiento municipales la elaboración de un estudio técnico y económico la redacción de pliegos de prescripciones técnicas necesarias para la licitación de la explotación y la asistencia técnica hasta el fin de contrato el 30 de diciembre de 2017 para colaborar con la implantación de la gestión mancomunada Por último en el Pleno de hoy representantes de la Asociación Gallega de Apicultura informaron de su propuesta para el control de la avispa velutina en los ayuntamientos del órgano en esta primavera y que incluye un programa de sensibilización medioambiental y una campaña de trampeo El alcalde de Neda Ángel Albariño avanza hoy para Televisión de Ferrol que mañana saldrá publicada en el Diario Oficial de Galicia una resolución para controlar la plantación de patata en las zonas afectadas por la causa guatemalteca El alcalde de Neda anunció en base a la comunicación de la Delegación Provincial de Medio Rural que mañana saldrá publicada en el Diario Oficial de Galicia la resolución para realizar un control más exhaustivo de la plantación de la patata en la comunidad a través de expedictamens establecerán herramientas para el control de los comerciantes y para identificar a los productores Ángel Albariño explica que esta es una forma para saber quién plantó patata y dónde evitando investigaciones aleatorias de cualquier forma continúa planeando la sombra de la prohibición de plantar patata por medio de un decreto ministerial Pois no día de mañá he confirmado esta hoxe por parte da Delegación Provincial de Medio Rural se nos confirma que vai salir una resolución de algo que xa unha parte xa víamos facendo directamente nos consellos afectados que era que por parte dos productores se comunica a Xunta todos as plantacións que vai haber nos próximos meses de forma que sea mediante número de polígono de parcela do xipaxo o de catastro de decir que cale de cantidad de pataca que se vai a sembrar e donde está ubicada e iso é de forma obligatoria na resolución que se publica no doga de mañá 14 e por outro lado xa unhas ferramentas unhas obligacións aos almacenistas aos comerciantes para que igual que se fai cos produtos fitosanitarios se identifique quen son as personas que compran pataca cale de cantidad e a donde vai destinada eu creo que son resolucións que son ben vidas algo con retraso porque isto a imensa maioridade da xente xa debía haber xa comprado pataca no mes de dezembro xaneiro pero bueno que todo o mundo que vai a plantar pataca ou que xa teña plantada que lle comunica a administración ven o concello neste caso no de Ineda no resto do concello será similar pero por lo menos no do concello de Ineda así vamos a facer ou ven nas oficinas comarcais agrarias de todas as zonas afectadas que neste caso estamos falando dos 33 concellos da provincia de Coruña de Lugo O Comité de Empresa de Navantia Ferrol denunciaba esta mañana a través de un comunicado que a empresa non les advirtió de la entrega del buque a Pemex As relaxiones laborales entre os empleados de Navantia Ferrol e a directiva siguen tornándose cada vez máis tensas hoxe o Comité de Empresa emitiu un comunicado criticando que non se les hubiese informado de la entrega del buque Orgullo Petrolero a Pemex antes que a los medios bajo su perspectiva esta é unha muestra máis do ambiente que fomentan desde a dirección Os trabajadores reclaman unha reunión á directiva de Navantia en a que esperan rindan cuentas de todos os datos relacionados con a construcción do buque O Comité quere analizar as horas de trabajo os costes ou a penalización para si procede pedir responsabilidades En o mesmo escrito os representantes dos trabajadores reprochan ao presidente da compañía a decisión de construir o buque mediante programas xa que aseguran iso puso en peligro a entrega del flotel hasta o último día xa aseguran que finalmente a entrega se produjo por a profesionalidade e a implicación de todos os trabajadores de Navantia e da industria auxiliar E desde o sindicato alternativo de Navantia en Fene criticaban tamén esta mañana as jornadas abusivas que padecen os empleados de as empresas auxiliares en torno á construcción de artefactos eólicos Ante a imperiosa necesidade de cumplir os plazos de entrega dos eólicos o sindicato Movimento Alternativo Sindical denuncia jornadas de trabajo abusivas nas empresas auxiliares que trabajan para este sector A principal reclamación se refiere ao exceso de horas de trabajo dos operarios Os sindicalistas señalan que moitos destes trabajos se están realizando de lunes a domingo incluidos días festivos e que algunos empleados teñen que doblar a jornada Movimento Alternativo denuncia que a pesar de la carga de trabajo non aumentan as percepciones salariales non se están respetando os convenios colectivos de aplicación e se está escapando das autoridades laborales A acusación por parte do sindicato tamén hace referencia á tensión que requiere este tipo de trabajo e o preocupante que é portanto que os empleados non estén nas condiciones óptimas para a sú realización El ferrolano Miguel Tellado se suma como vocal á nova ejecutiva do Partido Popular por lo que reforzará a presencia dos populares gallegos en Génova Los populares sacan pecho tras la elección este fin de semana del secretario general autonómico el ferrolano Miguel Tellado como nuevo vocal del Comité Ejecutivo de la Formación Conservadora Para el Partido Popular de Galicia este nombramiento supone un reconocimiento colectivo por parte del presidente del gobierno a los buenos resultados alcanzados en los últimos comicios especialmente en las elecciones autonómicas del 25 de septiembre El partido en Galicia considera que a partir de este momento tendrán más voz en las decisiones que adopten nacionalmente por lo que podrán alzar la voz en torno al rumbo que tomará la formación Si, eu quero agradecer a confianza que se deposita en min como novo membro do Comité Ejecutivo Nacional que en realidad non é que se recoñece o meu traballo sino que o que se recoñece é o peso do Partido Popular de Galicia eu creo que o que se está a recoñecer é o peso do noso partido dentro do partido ao ámbito estatal e por lo tanto eu creo que é un recoñecemento o traballo de militantes simpatizantes do Partido Popular de Galicia e que se expresa na entrada dun novo membro do Partido Popular de Galicia no Comité Ejecutivo Nacional e por lo tanto satisfeitos contentos agradecidos pola confianza que se deposita creemos que creemos que se pon en marcha un Comité Ejecutivo Nacional que aposta pola continuidade porque efectivamente esa fuera renovado hai ano e medio e que por lo tanto é un equipo que ven traballando de forma coordinada o longo dos últimos dous anos e que por lo tanto ven avalado polo traballo durante as dúas últimas campañas que ten dado bons resultados para o Partido Popular Esta madrugada se hundió un mejillonero en el puerto de Ferrol non hai ningún herido sin embargo a estas horas todavía continuan as labores para reflotar a embarcación El Obelix MF se hundió en torno a tres de la madrugada cuando estaba atracado en el muelle de Curucheiras La policía portuaria advirtió que el barco empezaba a hundirse y activaron el plan interior marítimo No había tripulación en la embarcación por lo que no hai ningún herido e o único desperfecto que causou foi un vertido de combustible que já ha sido controlado por parte das autoridades portuarias La zona en la que estaba a embarcación de 12 metros de eslora ha sido cercada con dos barreras de anticontaminación Las causas de hundimiento del mejillonero todavía se desconocen aunque podría tratarse de la existencia de una vía de agua A estas horas todavía continúan las labores para reflotar la embarcación Una mujer fue evacuada de su domicilio en el barrio de Esteiro esta noche por una intoxicación de gas Personal sanitario policía local y bomberos actuaron ayer en la calle Alcalde Quintanilla Martín Torre para atender a una mujer intoxicada por el gas en su vivienda La voz de alarma vino de la mano de personal sanitario que informó al servicio de emergencias desde donde movilizaron a los bomberos a la policía y también al personal de la empresa suministradora del gas Una uvimóvil se dirigió al domicilio de esta mujer para poder trasladar a la víctima La Semana Santa de Cerrol ya cuenta con su cartel este sábado lo presentaron en una rueda de prensa La Virgen de los Cautivos de la Cofradía de la Merced es la imagen del cartel de la Semana Santa de este año La fotografía en blanco y negro fue la ganadora del concurso aunque en el cartel se decidió utilizar el color para potenciar el simbolismo El autor Roberto Marín destacó que la parte más fundamental de la Semana Santa son los portadores y la foto muestra el momento en el que sacan la imagen de la Virgen y la miran con devoción Nos centramos mucho también en las fotos y cada vez le queremos dar más realce a toda esa gente que está muy pendiente en las procesiones como pueden ser los portadores Entendemos que es la parte quizás más fundamental de la Semana Santa Sin ellos estas imágenes no podrían salir Esta foto nos gustó mucho tan Salud Barrairo que es mi compañera en el real como a mí porque es sacando la imagen y mirándola mirándola con devoción mirándola con esos días que se le recuerdan muchísimo más que el resto del año Para englobar todo el fondo verde del cartel lleva la textura y tono de los capuces de los cofrades El presidente de la Junta General de Cofradías César Carreño anunció que para el próximo año el concurso de fotografía versará sobre la cofradía de las angustias ya que en 2018 cumple 250 aniversario de la refundación Los carteles se publicitarán en estaciones de tren en aeropuertos y estaciones de autobuses de ciudades próximas Este año queremos dar a la Semana Santa un carácter más internacional por eso también dentro de poco los precios sanarios estarán en inglés estarán en francés queremos llegar a muchos más sitios queremos llegar a mucha más gente nosotros tenemos ganas ya de empezar y vosotros estoy seguro que también tenéis ganas ya de empezar en 40 días 50 días arrancamos la Semana Santa de Ferrol la mejor Semana Santa del norte de España y que tenemos que presumir de ella si los ferrolanos no defendemos nuestra Semana Santa apañados vamos y aquí será el primer defensor de la Semana Santa de Ferrol viva nuestra Semana Santa y a por ella finalmente César Carreño quiso pedir disculpas a la comunidad sorda una gran olvidada durante muchos años y se comprometió que a partir de ahora en los actos de la Semana Santa habrá un intérprete en lengua de signos española y pediros perdón que durante muchos años a las personas con discapacidad auditiva os tuvimos olvidados a partir de ahora la Semana Santa de Ferrol tendrá siempre un intérprete en lengua de signos gracias en el acto de presentación del cartel también participó la banda ferrol de la cofradera de Dolores con interpretación de tres marchas hoy arrancó en FENE el taller Tardes Activas una iniciativa del ayuntamiento dirigida a los más mayores de la casa esta tarde FENE dio el pistoletazo de salida a Tardes Activas en Limondré un programa para que los mayores ocupen su tiempo libre de forma activa los talleres propuestos bajo este título se incluyen bajo el paraguas del programa lanzado desde la Concejalía de Bienestar Social sobre envejecimiento satisfactorio los talleres serán itinerantes y se prolongarán desde este mes hasta diciembre Tardes Activas se estructura en cuatro talleres distintos con propuestas centradas en la memoria y en el uso de las nuevas tecnologías todos los que estén interesados en participar en este programa pueden inscribirse en el Centro Municipal de Servicios Sociales en San Valentín si bien hay un máximo de 20 plazas para cada grupo Conocemos ahora las previsiones meteorológicas para la jornada de mañana La influencia de las bajas presiones todavía se advertirá mañana en la inestabilidad del tiempo en Galicia los cielos permanecerán nublados durante toda la jornada con chubascos ocasionales de intensidad moderada más frecuentes y de mayor cantidad de agua en el suroeste de la provincia de Acoruña La cota de nieve se situará en los 1.300 metros en las primeras horas y posteriormente irán ascenso Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente mientras que las máximas no experimentarán cambios significativos Este martes el viento soplará moderado de componente sur La próxima jornada estará marcada por la lluvia y por cielos nublados en Acoruña Las temperaturas no experimentarán grandes cambios en la ciudad herculina donde los termómetros marcarán 8 grados de mínima y 14 de máxima En Ferrol se prevencien los góngulos y claros y se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 14 de máxima por lo que no se esperan grandes cambios respecto a hoy Volvemos con un repaso a los titulares que nos deja la jornada del día 13 Derogada la tasa de saneamiento de 2014 y rechazada la aplicación de una nueva La alcaldía asegura que habrá que buscar nuevos acuerdos para el saneamiento de la Ría Un barco mejillonero se hundió esta madrugada en el puerto de Ferrol No hubo que lamentar daños personales El Consello de Ferrol reforzará la seguridad en los barrios de San Pablo y San Juan ante los últimos robos La policía local incrementará las patrullas de cercanías Mañana 14 de febrero es San Valentín y aquí en Televisión de Ferrol lo vamos a celebrar por todo lo alto con Natalia Anguita en un programa que promete mucho romanticismo y también mucha diversión No te puedes perder el especial de San Valentín que hemos preparado para celebrarlo contigo Os esperamos el martes 14 de febrero a las 9 y media en tu televisión local La Televisión de Ferrol Nosotros nos vamos les dejamos ahora con las imágenes del concurso de camellias celebrado este fin de semana en el Centro Comercial Odeón en Narón Recuerden que pueden seguirnos a través del canal de Televisión a la Carta a través de nuestra página web y también de las redes sociales Buenas noches La Televisión de Ferrol La Televisión de Ferrol La Televisión de Ferrol La Televisión de Ferrol Though I reach out the furthest I can To try and bring back the life I couldn't have As if you were waiting to slip right through my hands I don't know, I see you, I cannot reach you Not knowing what to do and having no one to turn to Slowly I know how my heart starts to feel But all your smiles that I have in my memory Cheer me up like you I don't know how my heart starts to feel I don't know how my heart starts to feel I don't know how my heart starts to feel